Hola. En este video veremos cómo consultar el saldo de su tarjeta Oyster en línea. Puede consultar el saldo de su tarjeta Oyster en línea accediendo a su cuenta Oyster en el sitio web oficial de Transport for London. Una vez conectado, podrá ver su historial de viajes y pagos y recargar su tarjeta. Si no tiene una cuenta, puede crear una y añadirle su tarjeta Oyster. También puede consultar el saldo de su tarjeta Oyster tocando el lector amarillo de cualquier máquina expendedora de billetes. Espero que les sirva de ayuda. Así es como puedes consultar el saldo de tu Oyster card online.